Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 31 de julio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1. Eso aplica para Valledupar y su área metropolitana. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 125 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 3.074 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 1.980 se han recuperado. 9.87 están en casa, 22 hospitalizados, 23 en UCI y 62 han fallecido. Para este fin de semana fue decretado el toque de queda. Por incumplimiento de medidas de bioseguridad, el mercado público de Valledupar podría ser cerrado. De que si no se adoptan estas medidas, no podemos permitir que el mercado público se convierta en un foco de contagio. Continúa el plan de expansión de la capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos en la red pública. El gobernador encargado, Wilson Solano Gracia, inauguró 15 nuevas camas UCI en el Hospital Rosario Pumarejo de López. En el municipio de Pueblo Bello se extiende el toque de queda y prohíben el consumo y expendio de bebidas alcohólicas de manera presencial o domicilio. Estas medidas que inician hoy se prolongarán hasta el próximo 9 de agosto y rigen a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El equipo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas arribó hoy en horas de la mañana al municipio del Copey con el fin de verificar que se ha protegido el lugar que fue adaptado para sepultar cuerpos con COVID-19 tras el hallazgo de los restos óseos que al parecer corresponderían a víctimas del conflicto armado. Vamos a tener todos los recursos necesarios para que la unidad siga y pueda averiguar la realidad sobre este hecho. Algunos sectores de la capital del Cesar y municipios aledaños como La Paz, San Diego y Pueblo Bello se quedarán sin energía eléctrica este domingo debido a los trabajos que adelantarán técnicos e ingenieros de Transelca en la subestación de Valledupar. En la morgue de Valledupar permanece como NN el cadáver de un sujeto que fue ultimado de varios impactos con arma de fuego en la Y, la vía que comunica a Valledupar con el corregimiento de Patillal. Una persona muerta y otra herida es el saldo de un accidente de dos motocicletas en el municipio de Codasi. José David Bolaño Zapata de 25 años perdió la vida de manera instantánea, mientras que la otra persona identificada como Andrés Mendoza fue remitida a un centro asistencial debido a las múltiples contusiones que sufrió en el siniestro. En horas de la madrugada de hoy perdió la vida Santiago Quintero, más conocido como Chaguito, víctima de un accidente de tránsito en la motocicleta en que se transportaba en el municipio de Pelaya. Mañana primero de agosto estaría cumpliendo 80 años Consuelo Araújo Noguera. Sus familiares y miembros de la fundación del Festival Vallenato, el cual a Cacica le dio vida, la homenajearán con una ofrenda floral en su tumba ubicada en el cementerio central de la capital del Cesar. Consuelo, periodista, escritora y exministra de Cultura, también conocida como la Pilonera Mayor, dejó un gran legado que hoy permanece intacto porque desde Valledupar siguen sonando los acordeones, las cajas, las guacharacas y escuchándose los cantos y versos. Siete templos católicos y cuatro cristianos reabrirán este domingo en Valledupar. El aforo permitido es de 50 personas quienes deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. El ingreso está prohibido a los mayores de 65 años y menores de 18.